Conjunción es una palabra que une a otras dos palabras o dos oraciones, sirven de unión. María y Juan, o I, es una conjunción, ¿vale? Y las hay de varios tipos. Las hay copulativas. Las copulativas que unen, sumando. Voy a mezclar la lengua con las matemáticas. Buenos días. Por ejemplo, I. Disyuntivas. Que dan idea de opción. Tienes que elegir entre una u otra. O. Es una opción. O, puede no tener que elegir. O vamos al cine o vamos al teatro. O vamos a los dos. Adversativas. Adversativas que oponen una idea a otra. ¿Vale? Por ejemplo, pero. Me gustas. Pero como amigo. La frase la tenían que prohibir. Pues no me diga me gusta. Dime no, que es más fácil. Tarda menos. Bueno, y ya no me gustas como amigo. No, no, que me estás contando. Otra E. No soy, no eres tú, soy yo. A ver, cuando dices eso ya, digo ya, ya. No será otro. Causales. Indican la causa de algo. No, eres tú que te gusta otro. Guapi. Porque. Condicionales. Esto hay un montón. Pero como no llegáis a la subordinada, pues. Usted tiene que quedar con esto. Pero ahí vamos a montones. Si viene. Me pongo feliz. Si no, me pongo triste. Entonces yo te voy a sacar hoy. Más.